En este vídeo vamos a hablar de una inesperada noticia de Leo Messi que llega desde Barcelona. Hablaremos también del futuro de Mbappé y de la última hora de la lesión de Neymar. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo el Barcelona, sin tener ya a Leo Messi en la plantilla, sigue haciendo negocio con el crack de Rosario. Más de cuatro meses han pasado desde que Lionel Messi dejó de ser jugador del Barcelona. El argentino no llegó a un acuerdo en la continuidad de su contrato y decidió trasladar sus goles a París. Pero los culés no logran despegarse del argentino por completo y siguen vendiendo objetos con el nombre de Messi en las tiendas oficiales del club. Si hay algo que está claro es que Lionel Andrés Messi ha sido el jugador más preponderante de la historia del Barcelona. No contento con todos los títulos que regaló el argentino los culés, desde el club siguen sacándole jugo al nombre del jugador y venden objetos a un precio muy elevado en las tiendas oficiales del club. Los objetos que comercializa el Barcelona en su tienda oficial van desde un brazalete de capitán hasta una camiseta firmada por el propio argentino. La camiseta de la temporada pasada con el autógrafo de Leo es el objeto más preciado que tiene la tienda y tiene un precio de 1170 euros. Por su parte el brazalete de capitán está firmado por el argentino y se vende por 643,50. Los precios en la indumentaria con la marca Lionel Messi son bastante elevados dentro de la web del Barcelona y nada tienen que ver con los precios que los ponen otros clubes a los objetos de sus ex leyendas. El Barcelona no logró llegar a un acuerdo con el argentino por problemas económicos pero Lionel Messi sigue demostrando que su amor por la camiseta blaugrana sigue intacto y permite que los culés hagan negocios a partir de la explotación de su imagen. Y es que aquí podéis ver por ejemplo la camiseta de Messi firmada por la que pide el Barcelona 1.170 euros o el brazalete de capitán por el que pide 643 euros. Vamos a hablar ahora del futuro de Mbappé y es que el Real Madrid negociará a partir ya del 1 de enero con el francés. Kylian Mbappé y el Real Madrid se pueden sentar a negociar a partir del 1 de enero. Quedan apenas 5 días para el cambio de año y con ello la posibilidad de firmar un precontrato todos aquellos jugadores que acaben su vinculación con su actual equipo en junio de 2022. Eso sí, pese a que el Real Madrid querrá sellar el futuro del delantero francés, el conjunto blanco antes tendrá que comunicárselo al PSG. Tal y como recordó Ramón Fuentes en Mundo Deportivo, tal y como recordó Ramón Fuentes en Mundo Deportivo, el artículo 18 del Reglamento y Estatuto de Transferencia de Jugadores de la FIFA obliga a un club que desee concretar un contrato con un jugador profesional debe comunicar por escrito su intención al club del jugador antes de iniciar las negociaciones. Es el mismo caso que le pasará al Real Madrid si quiere firmar un precontrato con Antonio Rüdiger antes de negociar con el alemán deberá decírsela al Chelsea, club al que pertenece. De no hacerlo, el conjunto blanco se expone a potenciales sanciones de ahí que sea un puro trámite comunicar a los clubes de origen la intención de firmar a aquellos jugadores que acaban contrato en junio de 2022. Por tanto, el Madrid deberá avisar al PSG y es que se puede liar una muy grande en vísperas a la vez también de esa eliminatoria de Champions League entre el PSG y el Real Madrid que podría perderse otro de los cracks del PSG, Neymar. Una vez más, casi siendo una historia repetida, el brasileño volvería a perderse un partido clave en su carrera, en su temporada. El PSG ya sabe que posiblemente el 10 no pueda jugar la serie contra el Real Madrid porque los tiempos de recuperación no son los esperados. El 28 de noviembre, Neymar sufrió una lesión sobre el final del partido contra el Saint-Déthien y desde entonces ha estado marginado del campo de juego por una profunda rehabilitación. En el interior del club saben que los tiempos de la lesión en el tobillo del brasileño son un problema por lo que no contarían al menos en la ida con él. Sería un milagro si Neymar llegara con lo justo al encuentro en el Parque de los Príncipes y se trataría de su regreso a la actividad, así revelaron medios franceses. Lo cierto es que a Neymar todavía le quedaría más de un mes de recuperación y con el detalle de que el partido ante el Real Madrid es el próximo 15 de febrero de 2022 en París. La revancha será en Madrid ya en marzo y el objetivo principal es que pueda estar en el Bernabéu aunque nadie se anima a arriesgar. Neymar es cuestionado por la cantidad de lesiones que tiene y la inmensa cantidad de partidos de este peso que se ha perdido desde que llegó al club francés. Por tanto, ausencia importante la de Neymar en caso de confirmarse porque el Real Madrid ahora mismo está en un momento muy dulce y la eliminatoria será más que complicada para los franceses. Vamos a hablar ahora del mercado de invierno y es que el PSG tiene la urgencia de tener que sacar nada más y nada menos que 100 millones de euros de este mercado. El PSG se movió bien en el último mercado de fichajes en relación a las incorporaciones. Solo la de Schraff le costó dinero directo a otro club pero ha de sumar las primas por los fichajes de Donnarumma, Ramos, Wijnaldum y Leo Messi además de Nuno Méndez cedido por el Sporting. Ahora en el mercado de invierno se ha encontrado una problemática. El conjunto francés necesita sacar 100 millones de euros en ventas antes del mes de junio si no quiere verse abocado a una inyección de capital. Así lo indicó el diario L'Equipe. Leonardo presentó el pasado verano una partida de 180 millones de euros en ventas el pasado verano pero finalmente solo recaudó 9 de ahí el déficit que ahora quiere paliar. Es por ello que ha puesto a varios jugadores en la rampa de salida para este mismo mes de enero. El primero que saldrá en calidad de cedido será Rafinha con destino a la Real Sociedad pero también aparecen otros nombres que dan profundidad a la plantilla como son los casos de Draxler, Kerr, Diallo o Icardi. Mención especial merece un Kurzawa que según indicó As no se quiere mover del PSG. Con la salida de estos jugadores a lo que hay que sumar lo que dejan de percibir por parte del PSG el club parisino se quiere ahorrar en torno a los 100 millones de euros antes del mes de junio. Por tanto esta es la última hora del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!